Y en línea está con nosotros Juan Fernández, quien además de ser el tesorero, es productor asesor de seguros y como siempre nos trae una temática diferente cada semana para hablar de lo más importante, la seguridad en tu vida. Mirá, vos que querías saber algo, vos que el otro día dijiste, che, me quiero ir de vacaciones y quiero llevarme una casillita rodante. Uy, es verdad. Vos me dijiste, ¿cómo hago? Bueno, pero pará, porque alquilás una casilla rodante o tenés una casilla rodante. Les voy a dar un dato, no sé si debería porque me van a alquilar, las van a alquilar todas y me voy a quedar yo sin dos. No, no conté nada, no conté nada. Yo te voy a explicar, o le vamos a pedir que nos cuenten, cómo hacer para cuidar esa casilla rodante, cómo asegurarla. Bueno, tengo una experiencia personal, así que hoy, Juan, buen día, primero, ¿cómo estás? Vamos a hablar de algo que, mirá, has dado en la tecla. Juan Fernández está en línea. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Emiliano, buen día, Pablo. ¿Cómo son ustedes? Bien, 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 todo bien, todo bien. Si bien es verdad que en las vacaciones de invierno también se usa y todavía queda una semanita más en lo que es Buenos Aires y en otras provincias, aquí ya empezaron las clases de vuelta, ya uno empieza a pensar en el próximo verano. Y es verdad también que uno arma como su propia burbuja, ¿no? Esto de, tal vez, por costos o por cuestiones de sanitarios, uno decide, tal vez no ir a la cabaña, no ir al hotel, entonces elige alquilar un trailer, una casilla rodante. Hay que tener en cuenta, dentro de los requisitos, y ahora sí te dejo, Juan, dentro de los requisitos te piden un seguro. Claramente, aunque no sea nuestra, tenemos que asegurarla, Juan, ¿o no? Exactamente. Ahí, en este que estabas mencionando vos, mucha gente ahora está cambiando, ha cambiado un poco la cultura de vacacionar, por ya sea la situación económica o también por la forma de vacacionar. Mucha gente alquila casillas rodantes o se compra una, la cosa remodela y sale a vacacionar con la familia. Entonces, se va de un punto en otro, se va parando en distintos lugares habilitados para acampar y son vacaciones diferentes. En el caso de los seguros, para estas casillas rodantes o trailer, existe en el mercado una cobertura que va desde lo más básico, como sea como para el auto, la responsabilidad civil, muy importante, porque cualquier vehículo que pongamos a circular es un riesgo, se nos puede desenganchar, también muchas casillas rodantes tienen el sistema de calefacción o el sistema para la cocina, con una garrafa de gas, esa garrafa puede estar, puede tener una pérdida y ocasionar daño, desde pérdida de gas hasta explosión, entonces la responsabilidad civil es obligatoria y básica. Después, le puede adicionar una cobertura de incendio, una cobertura de robo, para el contenido, pero es muy importante que a la hora de pensar en una casilla rodante o en trailer, asegurarlo, porque eso es un riesgo que está atento, así como aseguramos el auto, también aseguramos el trailer por cualquier daño que haga. Bueno, esto también para los que transportan lanchas, la gente tiene el trailer para la lancha, bueno, también seguro para el trailer de la lancha. Juan, ¿hay un seguro especial o es el mismo seguro que utilizamos, por ejemplo, para asegurar el auto? Porque viste que por allí surge esta consulta, o le puede pasar a alguno que le digan, es el mismo seguro y no lo es. Se puede hacer las dos formas, o lo haces por un endoso que se llama una extensión de cobertura del auto que tracciona, se lo da al trailer, o si es una casilla rodante, se le da cobertura únicamente a esa casilla rodante. Generalmente se aconseja que sea en la misma compañía, porque el auto que tracciona, por ahí hace una mala maniobra, y si no va a tener dos denuncias en un trámite un poco más largo. Se aconseja generalmente que sea en la misma compañía. Bueno, pregunta que hace todo el mundo, ¿se puede viajar adentro de la casilla rodante o no? No, está prohibido. Las casillas rodantes están habilitadas y están preparadas para contener personas quietas, en un lugar fijo. Claro. No tienen ningún tipo de seguridad a la hora de circular. Hay circunstancias de seguridad, o sea que está prohibido transportarse dentro de la casilla. Por ejemplo, somos nueve en la familia, tenemos un auto para cinco, no se pueden ir los otros cuatro atrás, ni siquiera decir, bueno, viajamos de noche y los chicos duermen. Nada, nada. Está prohibido. Además de que es muy peligroso, ¿no? Ese es otro punto que hay que ver. Pero, digo, más allá de que esté permitido o no, es muy peligroso también así, ¿no? Claro, la casilla rodante está preparada para contener un peso, pero en un lugar quieto. Ahora, si la ponemos a rodar con ese peso de arriba, se hace más pesado y las maniobras del conductor también tienen más consecuencias. No es lo mismo tomar una curva con un auto solo a tomar una curva con una carga atrás. La inercia es mayor y el auto puede descontrolarse más fácilmente. Bueno, más allá de que contabas un poco, Juan, de aquellos que compran la casilla, los que tenemos pensado alquilar una casilla, dentro de los requisitos, bueno, yo preguntando, esto por eso les decía que, miren, les voy a contar desde acá, mirá. Tengo acá, a ver si la tengo. Denme un segundo. ¿Lo tenés ahí? Acá está, mirá. Ponele, te piden. Dentro de tramitar el alquiler con 48 horas de anterioridad. Sí. Esta es una empresa de Córdoba. Presentar un comprobante de ingreso, bueno, con ingreso de COS, fotocopia del DNI y demás, la documentación donde debe enviarse. Esto para ingresar con la casilla rodante. Bueno, seguro obligatorio. Acá dice, seguro obligatorio, patente 101. ¿Que la patente 101 qué es, Juan? ¿Lo tenés en claro vos eso? Sí, esa es una de las resoluciones que se está modificando ahora. La patente 101 o 100, es dependiendo. 100 para casilla rodante, 101 para trailer. ¿Qué es? Una patente de, primero va al 100 o 101, que es la denominación del vehículo, y a continuación está la patente del auto que tracciona. Por ejemplo, tenemos, no sé, va a haber una patente que es 101 ABK 908. Entonces corresponde, 101 trailer, ABK 908 del vehículo que tracciona. Claro, que es la patente de nuestro vehículo que debe estar también en el trailer, digamos. Exactamente. Igualmente esa resolución se está modificando y actualmente, a partir de noviembre del 2020, luego se prorrogó 12 meses más la entrada en vigencia, al trailer y a la casilla rodante, hay que someterla a una revisión de seguridad vehicular para que esté habilitada. Y esta patente, que antes estaba con el 101, se modifica por otra patente que es única del Mercosur. Arriba va a decir trailer o casilla rodante, y abajo una patente única para ese trailer. Juan, y en el caso, a ver, obviamente no se permita, pero en el caso de tener algún siniestro que involucre a la casilla rodante o al trailer que nosotros llevemos, ¿cómo debemos accionar? ¿Igual que un siniestro particular o se acciona de alguna manera en especial? No, igualmente. Se llama a la compañía que tenga la cobertura de la casilla rodante, se hace la denuncia, bueno, ahí se pide documentación dependiendo del siniestro, si fue un incidente vial, un choque, una colisión, se presenta la documentación del otro vehículo, de un tercero que ha sido involucrado, y se acciona igualmente que cualquier otro vehículo que se asegura. Bien, bien. Bueno, Juan, ha sido más que claro, la verdad que el tema es un tema muy interesante, porque, como decíamos al principio, se ha cambiado la modalidad de vacacionar, y esto ha entrado en un auge impresionante desde el último verano, tema trailer, casa rodante y demás, así que es importante tenerlo asegurado, y como siempre decimos, consultar con el productor asesor de seguros. Juan, un abrazo grande, que estés muy bien. Bien, muchas gracias. Dejame otro dato más importante, el tema de las licencias de conducir. Sí. Las licencias de conducir están clasificadas por categoría. La A es de ciclomotor, o sea que el que tenga licencia A no está permitido traccionar ningún tipo de trailer y casilla rodante. Bien. En la categoría B tenemos B1 y B2. Sí. Los B2 son los que están permitidos traccionar hasta 750 kilos. Muy importante, además de contratar el seguro, ya sea que adquiere una casilla rodante, que el propietario de la casilla tenga un seguro, y si no lo tiene, yo lo alquilo, yo me protejo mi patrimonio, porque recordemos que la demanda, en el caso ese, viene contra el propietario y contra el conductor. Claro. Entonces, si no tiene la casilla rodante, seguro, yo saco mi propio seguro y protejo el patrimonio mío. Entonces tenemos el seguro y también el tema de la licencia de conducir. Muchos dicen, sé manejar, y no es lo mismo manejar un auto con carga y sin carga. No, seguro. Pero también tomar conciencia de ese tema. Claro, claro. Y entonces la habilitada sería, dependiendo del trailer que llevemos y el peso, está la B1 y la B2. Exactamente. La B1 es de mucho más kilos, ¿no? No, la B1 es hasta 3.500, pero no es de tracción. Ah, claro, claro. La B2 ya lleva como un acoplado o un trailer de hasta 750 kilos. Claro, que es esa la que correspondería, digamos. Ahí está. Exactamente. Perfecto. Y después la C, C, E y D, ya es para profesionales, o sea, es más carga. Claro, exactamente. Bueno, ha quedado clarísimo, Juan. Te mandamos un abrazo grande. Por supuesto que esto, hacia los meses, cuando empecemos a hablar de las vacaciones y lo que vendrá en el verano, volveremos a tocar este tema, sin duda, que es muy importante para refrescar la info. Abrazo, Juan. Bueno, muchas gracias a ustedes por hacer el transporte del mensaje. Un saludo muy grande. Gracias, abrazo grande. Abrazo. Gracias. Juan Fernández, allí de Apascullo.